...agnóstico, se comienza a investigar, a buscar artículos y por eso. Pepita encontró que en el estudio realizado hasta el año en mil pacientes encontró una asociación entre la espetosis hepática y valores altos de la mortalidad. Segundo artículo, entre fulanito, en el 2000, el señor, se encontró... ...y así, en la parte D, van haciendo comentarios sobre cada uno de los hallazgos de las bibliografías que ustedes han realizado y en la parte de discusión, ustedes van a decir si efectivamente lo que han encontrado en los artículos suma o no suma a la pregunta que ustedes formularon en un inicio. ¿Ya está? Sí. Recuerden que pueden hacerlo individual o hacer un grupo máximo de tres personas. ¿Más claro? Listo, entonces ya continuamos con nuestro último módulo y esta clase es bastante interesante. Vamos a revisar principalmente las pruebas de... o llamados también ensayos, que se basan principalmente en la reacción antígeno-anticuano. Primero vamos a recordar algunos conceptos que ustedes ya tienen sobre lo que es inmunidad. Tenemos que, al existir agresiones, ya sea del ambiente o injurias asociadas a diferentes patógenos, vamos a tener que se va a dar una alteración de nuestra homeostasis. Es aquí donde entra a jugar el papel de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune, pues, tiene diferentes participantes. Tenemos primero la inmunidad natural o inespecífica, aquella que se da cuando todavía no tenemos, no se ha registrado memoria sobre ese evento que está agrediendo, ofretando nuestra homeostasis. Y los principales agentes que participan son las barreras físicas, la barrera química, las células fagocitarias y las proteínas plasmáticas. Por otro lado, tenemos luego la inmunidad adaptativa o específica, es decir, aquella en donde ya generamos memoria de aquellos agentes que han dañado nuestro organismo. Y participa la inmunidad humoral a través de los anticuerpos y la inmunidad celular a través de los linfocitos. Tenemos entonces que estos mecanismos de defensa específicos van a estar a cargo de los linfocitos T responsables de la inmunidad celular y de los linfocitos B responsables de la inmunidad humoral. Dentro del grupo de linfocitos T tenemos los CD4, CD8, los citotóxicos, supresores, los helper, que básicamente, ¿qué van a hacer? Van a destruir, van a detectar, atacar y destruir todas las células infectadas por micrófilos. Esto es la inmunidad celular. Y luego tenemos los linfocitos B, que van a derivar a células plasmáticas, las cuales sabemos que son las que van a producir los anticuerpos. ¿Y qué van a hacer estas? Van a bloquear o inactivar el efecto de la toxina o de las bacterias. Esta es la inmunidad humoral, a través de los anticuerpos. Entonces tenemos que la inmunidad celular, pues es la respuesta específica donde intervienen los linfocitos T para la destrucción. Atacamos, destruimos, pero acá viene el problema. Vamos a destruir principalmente células infectadas, ya sea por virus, por bacterias, células tumorales, pero, en algunos casos incluso, podemos llegar a atacar y destruir células propias. Tenemos los tipos de linfocitos T, los 0-4, que se diferencian en TH1 y TH2. Los TH1 o inflamatorios van a activar o destruir células infectadas. Los TH2 o cooperadores van a estimular a los amigos linfocitos B para producir liberación de más anticuerpos. Y tenemos los TH2 o citotóxicos, que van a destruir células cancerosas, que contienen patógenos intracelulares, induciendo estas a la apoptosis. ¿Cuál es el mecanismo para que se dé esta inmunidad celular? Pues principalmente es para A. Se va a dar para la ecuación de cada linfocito T y este mecanismo es distinto. No obstante, todos los mecanismos se van a desencadenar principalmente a través de la presentación de antígenos. El agente patógeno es capturado por las llamadas células presentadoras de antígenos, que generalmente pues son los macrófagos. Estos van a degradar los antígenos en pequeños pétidos, que se van a unir de forma específica con el complejo mayor de histocompatibilidad del macrófago. El complejo mayor de histocompatibilidad va a ser unido y el péptido de la célula presentadora va a ser expuesto a nivel de la membrana. Es así que este macrófago activado va a movilizarse a nivel de torrentes sanguíneos hasta encontrar otro linfocito a los que activará. Y este es un proceso clonar. Tenemos que, una vez que el antígeno es ingerido por el macrófago, vamos a tener nuestro complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. El antígeno es procesado, vamos a tener que va a ser expuesto a nivel de la membrana hasta encontrarse con otro linfocito el cual va a activar. Tenemos aquí el macrófago, la bacteria, va a ser pavocitada, se van a degradar y liberar anticuerpos, se da la unión al complejo de histocompatibilidad y tenemos un linfocito TNI que está viajando por el sistema sanguíneo. Se da la unión, presentación y tenemos luego un linfocito TH1 activado que va a funcionar para activar los macrófagos, liberar la celulina principal. Tenemos de nuevo el macrófago, pavocita la bacteria, degrado y libero los antígenos, estos se unen y son expuestos a nivel de la membrana, viene nuestro linfocito TNI, se presenta, se une y se activa. Va a activar más macrófagos y va a liberar interlocutio. Entonces tenemos ahora la inmunidad humoral, que es la respuesta específica de las células que no van a atacar directamente a los antígenos. Esto va a tratarse a través de las proteínas llamadas anticuerpos, que son liberadas por las células plasmáticas, pues que actúan contra esos antígenos. Y este tipo de respuesta se produce cuando aparecen patógenos extracelulares o toxinas bacterianas. Los linfocitos B son activados a su vez por las TH2. Al activarse, los linfocitos B van a proliferar, apareciendo las células de memoria o también las llamadas células efectoras. Las células plasmáticas entonces van a liberar los anticuerpos específicos que van a provocar entonces en un futuro la obsidionización del antígeno y la fijación al sistema del complemento. Estos anticuerpos son poderosos y que son un arma vital para nuestro organismo, pues son proteínas plasmáticas globulares pesadas, también conocidas como inmunoglobulinas, y son un producto esencial del sistema inmune adaptativo, que nos va a permitir aprender y recordar las respuestas a patógenos invasores. Los anticuerpos los podemos encontrar en dos formas, ya sean solubles, a nivel sanguíneo u otros fluidos, o en forma unida a la membrana celular de los linfocitos B. Tenemos que podemos diferenciarlos de acuerdo a la cadena pesada, que contienen, esta va a definir la clase de anticuerpos, tenemos los conocidos IgA, IgD, IgE, IgE, IgM, siendo la IgG, IgA e IgE sintetizados a nivel de células plasmáticas y la IgM e IgD a nivel de linfocitos B. Luego tenemos también que los anticuerpos están compuestos por cadenas ligeras, existiendo dos tipos de estas, las llamadas cadena lambda y cadena K. Los IgG son los más abundantes, aproximadamente representan el 80%, se van a unir rápidamente a los macrófagos y a los neutrófagos, van a provocar, obviamente, la destrucción del microorganismo. Pueden atravesar la barrera placentaria y se secreta en la leche materna. Estos son los responsables, pues, de mantener una inmunidad estable en los nacidos hasta los primeros 6 clientes de vida. La inmunoglobulina M va a representar tan solo el 6% del total de inmunoglobulinas y aparecen los linfocitos B unidas a su membrana plasmática y se manifiesta en la respuesta primaria activando el sistema de complemento. Por ejemplo, tenemos acá una línea temporal, una línea de vida, donde desde la concepción va a darse una transferencia materna de los IgG al feto. Al momento del parto, pues, los niveles de los IgG, de los anticuerpos maternos, van decayendo, duran aproximadamente 6 meses. Entonces, a partir del momento en que aparecen, comienzan a aparecer ya los anticuerpos propios del recién nacido, IgM, IgG e IgA. Recordamos las estructuras, también tenemos estructuras simples, en monómeros, la IgD, IgE, IgG, en dímeros, la IgA y en pentámeros, la IgM. Y es aquí donde entra el papel del laboratorio. El laboratorio nos va a permitir evaluar este sistema inmune, es decir, si es que se ha afectado su integridad, si es que existe alguna deficiencia, si es que existe alguna hipersensibilidad, o si existe, o cómo está el nivel de actividad de cualquiera de sus componentes. Ya sea de la inmunidad tumoral, de repente evaluando las moléculas circulantes, o de la inmunidad celular, a través de la evaluación del genotipaje, de la cuantificación y de la funcionalidad de alguno de sus elementos. Tenemos cómo vamos a evaluar la inmunidad tumoral. Puede ser a través de la evaluación de las proteínas, de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, de autos anticuerpos, de citoquinas, de moléculas de adhesión, de los receptores solubles, o de proteínas del complemento. ¿Cómo los vamos a evaluar? Pues principalmente a partir de inmunoensayos, que pueden ser electroforesis de proteínas, esas son las diferentes metodologías, nefelometrías, radio inmunoensayos, ELISA, uno de los más conocidos, inmunoblots, aglutinaciones e inmunofluorescensas. Todo esto se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. Es así que el más conocido es el ELISA, por sus siglas en inglés, ENSANI, inmunosorbenasay, y es un método cuantitativo muy conocido, de fácil realización. Una de sus ventajas, bueno, para los que trabajan en el laboratorio, es que no requiere isotopos radioactivos, y tiene una muy buena reproducibilidad de los resultados. Nos va a permitir detectar anticuerpos, subclases de inmunoglobulinas y autoanticuerpos. Convencionalmente en el laboratorio se trabajan con estas plaquitas, de 96 mocillos, donde vamos a tener, de acuerdo al tipo de ELISA con el que se esté trabajando, vamos a tener fijado el antígeno, o el anticuerpo de captura. Por ejemplo, si hablamos del ELISA directo, pues tenemos fijado un antígeno, sobre el cual vamos a trabajar una muestra problema, que debería contener el anticuerpo de detecta. Del mismo modo un ELISA indirecto, solo que con un segundo paso adicional, a través de un segundo conjugado. Y en el caso de un ELISA sandwich, pues tenemos el anticuerpo de captura fijado en la placa, en el pocillo, y pues entonces lo que vamos a buscar es la presencia de antígeno. Todas estas reacciones van a poder ser evaluadas, vemos acá diferentes coloraciones, y la tonalidad o intensidad, pues va a ser representativa, directamente proporcional, al valor cuantitativo de la muestra, o del parámetro de estudio. Luego tenemos también el inmunoblot, la diferencia es que este es un método cualitativo, vamos a identificar anticuerpos específicos, es de muy fácil realización, y la ventaja es que nos da un registro permanente. Es lo que pasaba por el ELISA, pues los pocillos, como son líquidos, obviamente se descartan, y la coloración tampoco nos va a durar tanto. En cambio, el inmunoblot le permite guardar y conservar esas tiritas, donde al tener una banda pigmentada, nos va a indicar que hay una reacción antígeno anticuerpo en esa zona, y este registro, pues lo podemos guardar por muchos, muchos años. Luego tenemos la inmunofluorescencia, que vino a revolucionar todo el mundo del laboratorio, y que es maravilloso tener esas imágenes tan coloridas. Sin embargo, es una metodología muy costosa, y ya sea por tanto el equipo, que es un microscopio sofisticado, de fluorescencia, con una cámara junta, los reactivos, las improntas con las que se trabajan, también son relativamente caras, y se necesita, pues, el personal capacitado para poder interpretar los diferentes patrones que se observan. La ventaja es que nos puede permitir identificar tanto anticuerpos como antígenos, es bastante sencillo, y tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. Para evaluar la inmunidad celular, pues podemos realizar algunas pruebas en laboratorio, por ejemplo, habíamos mencionado que podíamos evaluar el fenotipaje, a partir de las células en circulación, podemos realizar una cuantificación de los diferentes elementos celulares circulantes, tenemos también que podemos evaluar la funcionalidad, ya sea de cualquiera de sus componentes, los linfocitos B, linfocitos T, células NK, y fagocitos. ¿Y mediante qué metodología? Pues una de las conocidas, citometría de flujo, es un método bastante sencillo, y que se utiliza en muchos, muchos de los laboratorios, y que nos permite medir, a partir de una intensidad de fluorescencia, las diferentes características de las células. Por ejemplo, tenemos acá las celulitas, que van a tener receptores de membrana, antígenos de membrana, que vamos a marcar con anticuerpos específicos, y a su vez estos anticuerpos los vamos a marcar con un fluorescente. Entonces, al pasar estas células marcadas por un LAS-A de luz triple, van a emitir una coloración. Y de acuerdo a la coloración que emiten, las vamos a clasificar, según su granularidad y complejidad citoplasmática. Es decir, nos permite diferenciar los diferentes, por ejemplo, los hemogramas, en los laboratorios grandes, se trabajan bajo esta metodología, y podemos separar los linfocitos, los metrófilos, los monocitos, simplemente marcando las estructuras a nivel celular. Tenemos estudios mucho más específicos, donde, por ejemplo, los linfocitos B, utilizamos marcadores como el 6, 9, CD20, para linfocitos T, CD3, CD4, CD8, y para células NK, CD56 y CD16. ¿Qué aplicaciones, entonces, tenemos para esta metodología? Como habíamos mencionado, en hematología, para un contagio celular, para realizar la fórmula leucocitaria, y para el análisis de médula ósea. En farmacología, por ejemplo, nos permite realizar el estudio de cinética celular, asociado a la administración farmacológica. Luego tenemos que en inmunos podemos estudiar su población ST, a través de tipaje tisular, y estimulación linfocitaria. Y en nefología podemos hacer diagnóstico y cronóstico, y monitorizar el tratamiento. Por ejemplo, para el caso de las leucemias, ya, como alguna vez les comenté, ya no nos basta con observar la lámina, observar las estructuras, los blastos, sino necesitamos categorizarlos de acuerdo a qué receptor de membrana está expresando esa célula inmadura. Y de acuerdo a eso, pues definimos tanto tratamiento como cronóstico. Entonces, el laboratorio en inmunidad es una herramienta complementaria, que nos va a aportar elementos diagnósticos, que nos va a permitir evaluar nivel de actividad, y que aporta también elementos pronósticos. ¿Para qué? Para poder determinar si estamos frente a una enfermedad autoinmune, o frente a una inmunodeficiencia. Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, pues esto es consecuencia de un sistema inmunitario hiperactivo, que va a atacar tejidos normales como si fueran organismos extraños. Ya ustedes conocen algunas enfermedades autoinmunes, como tiroides de Hashimoto, martes de reumatoidea, diabetes tipo 1, y el uctus. Tenemos por el contrario, que una inmunodeficiencia es cuando nuestro sistema inmune está funcionando a un nivel anormalmente bajo, a un nivel... está menos activo de lo normal, resultando en que nuestro paciente, pues puede acudir con infecciones recurrentes, y que incluso pueden poner en peligro su vida. Puede ser el resultado tanto de una enfermedad genética, ya sea una inmunodeficiencia combinada grave, una agama o globulinemia ligada a X, o una deficiencia aislada de IGA. Puede ser producida también por fármacos, ¿como cuál? Como los corticoles. Como los corticoles. O también producida por una infección, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIG. ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Pues tenemos el agente, el virus, el HIV, que tiene dos principales diarios, el sistema inmunitario y el sistema nervioso. Vamos a tener que en una fase inicial se da la infección a partir de lesiones en tejidos mucosos, a partir de contaminación sanguínea, dándose posteriormente una inmunodeficiencia profunda que va a afectar principalmente la inmunidad celular. ¿Por qué? Se va a dar una infección y una pérdida grave de los linfocitos TCD4. Son sus favoritos. La pérdida de los linfocitos TCD4 se va a dar entonces a la infección de estos y a los efectos citopáticos directos que tienen los virus en su replicación. Vamos a saber que se producen algo más de 100.000 millones de partículas víricas al día, es decir, alrededor de 1.000 a 200 millones de linfocitos TCD4 mueren también cada día. Va a llegar un momento en que el sistema inmunitario no va a poder sustituir a los linfocitos T activados y a medida, conforme avanza la enfermedad, la renovación de los linfocitos T no puede mantener el ritmo de las pérdidas de estas células. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a utilizar para hacerle los controles a nuestros pacientes con HIV? O bueno, para determinar y hacer el diagnóstico, por ejemplo, tenemos métodos directos donde vamos a evidenciar o cuantificar la presencia del antígeno, es decir, componentes virales del propio VIH. Puede ser a través de métodos moleculares, como el PCR, ya sea cualitativo o cuantitativo, o métodos mucho más complejos, como el cultivo y el aislamiento viral. Sin embargo, el PCR está ya al alcance de todos los laboratorios, se realizan ya con mucha frecuencia y son un buen método incluso confirmatorio. Tenemos otros métodos indirectos, indirectos porque vamos a evaluar la presencia de anticuerpos totales en nuestro problema. Y es aquí donde viene la fama de las pruebas de ELISA. Sin embargo, tenemos también las pruebas rápidas, tenemos el IPI y el Wester. Recordamos que, por ejemplo, en el pocillo de ELISA, vamos a tener fijado el antígeno, el paciente se entiende que debería tener anticuerpos contra ese antígeno, y finalmente se da la reacción antígeno-anticuerpos que va a revelar un color. Tenemos que las pruebas rápidas tienen el mismo principio, es un inmunosayo, es enzimático, es una prueba más sofisticada que en las pruebas de mutinación, y son test de detecciones rápidas, que tienen una muy buena sensibilidad, y donde la posibilidad de tener falsos negativos es baja. Luego tenemos la metodología de inmunocromatografía, que nos permite detectar los anticuerpos, anti-HIV, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero no los componentes virales. Este es un método cuantitativo, simplemente va a poder recibir positivo o negativo, sin embargo, si es necesario a veces cuantificar, este método no nos va a ayudar mucho. El ELISA, por el contrario, por ejemplo, en el caso del principio sándwich, tenemos donde fijamos los antígenos, tenemos el anticuerpo, ya se da muestra de suero, plasma, se va a dar un conjugado, que va a estar marcado por una enzima, se asocia a un sustrato cromogénico, y finalmente, un revelador del color, que va a generar la variación. Y es así que vamos a tener los diferentes patrones de coloración, de acuerdo a la cantidad de anticuerpos presentes en la muestra, por ejemplo, esta coloración muy bajita, nos podría indicar que hay ausencia de los anticuerpos, es decir, no hay color, sería una prueba negativa, y en el caso de una prueba positiva, pues tenemos la presencia de los anticuerpos HIV tipo 1 y tipo 2, con esta coloración amarilla. Tenemos que existen diferentes generaciones de esta prueba, conforme han ido avanzando los años, en un momento más específico, en una primera generación simplemente se utilizaban antígenos de unizado viral, a partir de un cultivo, luego tenemos la segunda generación, con antígenos que corresponden a proteínas recombinantes, o peptidos sintéticos, ya en una tercera generación tenemos peptidos recombinantes para ambos tipos, el HIV 1 y 2, y en la cuarta generación, que es la que actualmente todos los laboratorios que retienen hacer diagnósticos, deben utilizar, es donde se adiciona el P24. Luego tenemos las pruebas confirmatorias, que tienen una muy alta especificidad, entre ellas está el Western Blot y la inmunofluorescencia indirecta, donde hay una baja posibilidad, casi nula, de obtener resultados falsos positivos. En el caso del Western Blot, vamos a ver que detecta anticuerpos contra proteínas específicas del HIV, es una prueba inmunolineal, también conocida como el ISEN BANDA, que nos va a detectar con los anticuerpos, utilizamos guisados virales de las células infectadas, estas proteínas las vamos a someter a una electroforesis en gel, van a migrar, y van a ser transferidas luego estas proteínas a una hoja de nitrocelulosa, sobre la cual vamos a agregar la muestra problema, y nos van a generar las diferentes bandas, de acuerdo a la positividad o presencia del anticuerpos. Tenemos las principales bandas, por ejemplo la GP160, es una precursora de envoltura, la 120 es de glucoproteína externa, la P24, que es la proteína principal, y tenemos que para indicar que un Western Blot es positivo, es cuando existen más de dos bandas, con intensidad mayor a una cruz en relación al control, debe existir una banda de envoltura, y siempre el P24, debe haber la presencia de bandas como el GP120, GP41, P31, P24, para el caso de HB1, y para el caso de HB2, la GP105 y GP36. A nuestros pacientes les vamos a realizar, pues cuando existe la sospecha, no les vamos a realizar de frente una prueba confirmatoria, sino debemos comenzar con un tamizaje serológico. Ese tamizaje lo vamos a realizar con las pruebas de lisa, y qué pasa si obtenemos un resultado indeterminado o positivo. Lo que indica el protocolo es realizarle una nueva muestra, y vamos a correr. Y podemos informar el resultado como positivo repetidamente, o indeterminado repetidamente. Si es positivo repetidamente, pues vamos a pasar ya a una prueba confirmatoria, donde podemos tener que ya sea negativo, indeterminado o positivo. El indeterminado, la recomendación, es correr una tercera muestra en 30 a 60 días después. Y repetimos la etapa 1. De todas las pruebas que hemos mencionado para el diagnóstico de nuestros pacientes HB, tenemos que algunas tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, las pruebas rápidas, son económicas rápidas, muy sensibles, pero poco específicas. Los cultivos virales, muy específicos, bajo sensibilidad, muy lenta, complicados y de alto costo. Las ELISA, los ELISA, tienen una muy buena sensibilidad y especificidad, son sencillas, rápidas, sin embargo, acá se nos escapa el periodo de ventana, ¿no? Porque vamos a tener un periodo en donde los niveles de anticuerpos no van a poder ser detectados. El costo, porque alguna de las ELISA de última generación sí son un poco más caras. En el caso del Western Block, tenemos que la prueba confirmatoria, porque tiene alta sensibilidad y alta especificidad, y tiene un elevado costo. Y el PCR es una prueba muy segura, que nos permite incluso realizar genotipificación, si estoy en el tipo 1 o tipo 2. Me evita este periodo de ventana, porque voy directamente a buscar la presencia del virus. Sin embargo, puede estar en este exento de algunas ventajas, como la contaminación durante el propio proceso, y que todavía tienen un costo elevado. ¿Qué pruebas complementarias vamos a necesitar para nuestros pacientes, ya sea para el seguimiento, o incluso para, por ejemplo, para realizar la evolución de la enfermedad? Tenemos el recuento de linfocitos CD4-CD8. Sabemos que estos son sus favoritos. Vamos a realizar a través de citometría de flujo el recuento de estas estructuras, que nos va a permitir predecir cómo va la evolución de la enfermedad. Es un parámetro incluso para inicio de tratamiento, y nos va a permitir evaluar la terapia antirretroviral. Por ejemplo, estos son los valores de referencia. Tenemos que valores superiores a 500 CD4, nos indica un buen estado de salud. Entre 200 y 500, pues ya hay un incremento de infecciones oportunistas, como el herpes, infecciones en piel, infecciones pulmonares, la TBC, neumonías por neumosis y carini, infecciones por citomegalovirus. Tenemos ya, por debajo de 200, entre 50 y 200 CD4, mucho mayor riesgo de neumonía por neumosis y carini. Los oportunistas están a pedido del día, y se recomienda ya iniciar un tratamiento preventivo. Con valores inferiores a 100, debemos agregar incluso tratamiento para infecciones masivas por micosis. Con valores inferiores a 50, mucho mayor riesgo, y debemos continuar con las terapias preventivas. Recordemos, pues, este es el esquema, la historia natural de la enfermedad. Tenemos la prima infección, donde se va a desencadenar un pico, una replicación viral muy acelerada. Hasta ese momento, nuestros niveles de CD4, no se han dado cuenta, ni siquiera se han afectado mucho, pero conforme van pasando los años, estos recuentos van cayendo, van apareciendo en las diferentes enfermedades oportunistas, y va a llegar un momento en que esta curva va a verse sobrepasada por la replicación viral incrementada, y que no tiene forma de ser combatida, entrando ya en la fase C. Finalmente, para nuestros pacientes, también va a ser necesario, pues, saber en cuándo está esta replicación viral de la que hablamos en un inicio. Nos va a indicar, pues, la prueba de carga viral HIV, el nivel de actividad del virus. Nos va a permitir ver niveles de presencia de RNA viral, nos va a medir el nivel de riesgo de desarrollar enfermedades oportunistas, y la reacción a la terapia antirretroviral. Es decir, nos permite iniciar, modificar o incrementar la línea de medicinas que se le están dando. Si la droga o medicina que se está dando para el tratamiento está dando resultado o no, y cuándo empieza a perderse efectividad. Todo eso lo mediremos a partir de los valores de la carga viral. Niveles altos de RNA viral, entonces, se van a correlacionar con recuentos muy bajos del hipocito CD4. Niveles superiores a 100.000 copias por mililitro, ya estamos propensos a desarrollar la enfermedad de SIDA, y valores inferiores a 10.000 copias, pues disminuye el riesgo de la enfermedad. Entonces vemos que es muy necesario tener no solamente el dato de CD4, CD8, sino también de la clave viral, que nos va a indicar la replicación y cómo está la replicación de este virus. Listo. Al final les dejo estos links para que repasen, son unos videitos bastante agradables sobre el sistema inmune. Aquí les falta tomar lista. Listo.